¡Hola amigos! Estamos aquí en San Petersburgo en FanFest. Este FanFest es lo más bonito de todas las ciudades porque está enfrente del Catedral de Kazansky. ¡Mira qué hermosura! Y hoy en FanFest llegaron un montón de gente apoyando Colombia, pero no hay colombianos verdaderos. Estos dos muchachos son bonitos. Vamos a buscar más colombianos y apoyamos nuestra selección con mundial. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Saludos a todos los hinchas verdaderos en las casas, en cada casita de Colombia porque tenemos que gritar, apoyar y amar nuestra selección. Se acabó el partido, pero la verdad muchachos que nosotros no perdimos. Luchamos como leones contra iglesias, ¿cierto? ¡Qué partazo! ¡Qué partido, la verdad, qué partido! Yo le quiero decir a toda Colombia que qué partidazo y qué equipo tienen, que ustedes dejan todo en la cancha. Yo soy mexicano, pero yo me pongo a su playera porque son mi familia y soy latino. Soy latino. Entonces, no hay problema, jugaron, dieron todo. Colombia, gran país. Colombia, gran país. ¡Claro! Y no solo los mexicanos están apoyando a Colombia, toda Rusia, desde San Petersburgo hasta Sochi. Toda la gente está apoyando nuestra selección porque Colombia, eres grande. Eso no es final. ¡Fuerza, Colombia! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza! Te queremos con todo. Estamos aquí en FanFest de San Petersburgo con las banderas. Estamos apoyando a nuestra selección. ¡Cierto! Sí, 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 apoyando. ¡Qué gran juego! No se logró ganar, pero jugamos como campeones. ¡Somos campeones! ¡Somos grandes! ¡Somos grandes! ¡Claro! ¡Claro! Lágrimas de felicidad por el orgullo de nuestra selección. ¡Así es, apoyando desde San Petersburgo! ¡Gracias por ver el video!